Una convocatoria que hacemos a todos los trabajadores, bueno, trabajadores desocupados, ciudadanos jubilados, en términos amplios y generales, a rechazar este tipo de políticas que verdaderamente nos están perjudicando y que, bueno, la fuerte convocatoria que hemos tenido en rechazo a la reforma previsional hizo frenar la reforma laboral y creemos que tenemos que tratar de mantenernos en ese camino y por lo tanto convocamos mañana a las 19 horas en la Plaza Central, estamos convocando a concentrarnos con una radio abierta para plantear este tipo de cuestiones y para demostrar que estamos totalmente activos rechazando las políticas que se están llevando adelante en el sentido de perjudicar a los trabajadores, perjudicar a los que menos tienen, favorecer con muchas exhibiciones impositivas a los que más tienen, pero sin embargo quieren poner techo en nuestras paritarias, atacan a todos los sindicalistas por igual y a las entidades gremiales, siendo que es el único lugar donde se pueden defender los trabajadores. Entonces invitamos a todos a participar de esta concentración mañana a las 19 horas en la Plaza Central, que va a haber números artísticos, o sea, porque también el sindicato de músicos también está afectado y también están participando. Además de esta concentración y radio abierta, ¿puede surgir la posibilidad de marchar por las calles de la ciudad? No creo, en ese momento puede ocurrir, pero en principio la convocatoria no era marchar, sino era concentrar y hacer un acto ahí en la Plaza Central. Uno no puede decir por lo que puede ocurrir en ese momento, pero no es asamblearia la situación, sino lo que el Frente convocó es a concentrar en la Plaza Roca para repudiar estas políticas que realmente nos afectan y mal. Y aquellos que estén con la duda o que por ahí digan, no, pero a mí al final no sé, porque dicen, porque mucha gente dice, decían que iba a ocurrir y no está ocurriendo, me parece, bueno, vengan, infórmense, vamos a discutir ahí, a ver qué es lo que verdaderamente está pasando, cuál es la realidad, porque la única verdad es la realidad. No es lo que digan, es lo que ocurre, esa es la única realidad. Nosotros estamos convencidos de que esta política nos perjudica como nos ha venido perjudicando. Entonces los invitamos a todos a concentrar mañana a las 19 horas en la Plaza Central.